Nosotros como asociación hemos ido creciendo poco a poco. Yo hago parte hace tres años, voy a cumplir tres años aquí. Llegué aquí por pasantías, hice mis pasantías aquí en la asociación. Igual soy hija de capítulo, socio de esta asociación. Pero inicialmente a mí no me interesaba mucho lo que era el café. Ya cuando pasé a hacer las pasantías, ya empecé en el mundo del café. Y este es ahora el mundo en el que me mueven. Hay partes que me gustan. Esta es una de las partes en las que me desenvuelvo y en la que le he apostado, que es la acatación y el varismo. Inicialmente la hago empírica porque no he tenido todavía la oportunidad de hacer algo profesional. Pero creo que con el conocimiento que he tenido estos tres años ya puedo desempeñar y aprovechar todo ese conocimiento. Más que hacerlo profesional, lo he hecho práctico. Sí, el químico es muy importante para, ha sido muy importante para la asociación. Ya que nosotros le hemos puesto ese granito de arena como para impulsarlo en lo que es la transformación del producto del café tostado. Y hacerlo conocer no solamente aquí en Miranda, sino en los demás departamentos como Malle, que hemos estado en Cúcuta, que hemos estado en Pasto y en Bogotá. Hoy lo que vamos a trabajar es básicamente la preparación. Lo que es algo como una introducción al varismo. El varismo es una gama muy larga, alta y bastante dispendiosa. El varismo es básicamente la profesión, el arte de preparar bebidas a base de café, que son las bebidas, los filtrados, tenemos bebidas frías, tenemos bebidas con licor. Entonces es una gama bastante alta. He tenido la oportunidad de hacer el curso de filtrados, únicamente. No, no he podido seguir avanzando, pues, por la pandemia y por todo lo que se ha atravesado. El licor no ha llegado todavía, para que no se emocionen en día. No, todavía, sí, no hemos llegado. Igual, también tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Harvey, que es el de la... Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el ingeniero. Y hemos preparado bebidas a base con licor, pero pues sí es complejo porque hay que tener los materiales, intentando por eso. Entonces, vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar filtrados. Tenemos estos métodos que tenemos aquí. Y los que están arriba, los que están ahí arriba. La B60, la Gernet, no sé si habrán comprado filtro, vamos a ver. Esto es la prensa francesa. Y esta es la Aero Express, un café que denota mucho la dulzura, que marca mucho la acidez de un café. Que es lo que debemos manejar y aprender a distinguir. También le vamos a preparar unos 15 capuchinos, que fue lo que ya cortamos. Si podemos, pues lo haremos más. Esta es una capuchinera, pues, casera, ¿no? No tenemos la profesional, pero aquí nos defendemos. Aprendemos a hacerle el manejo. No sé por cuál empezamos. ¿Cuál quiere usted? Disculpa, Nini. Lo de tostión lo va a hablar don... Don Edgar. Ah, bueno. Sí, igual yo les voy explicando. La acusión también juega un papel muy importante dentro de lo que es la preparación del café, ¿no? El café para los productos que se procesan o que se hacen en capuchinera, un ejemplo. Se debe manejar un café que tenga más de 15 días para que se haya desacificado, haya botado todo ese gas y nos pueda brindar los atributos que queremos en el expresso, el expresso donde nosotros le marcamos, le anotamos mucho. Atributos, la acidez, el dulzor y el amargo. Una preguntita. Cuando tú dices que toca dejar pasar 15 días después de la tostión o después del trillado. El tostado. Ah, el tostado. Y se maneja una molienda fina para el expresso. Cada método de filtración maneja una molienda y una tostión. Eso sí se lo va a explicar Don Edgar. Y cuando estemos allá, miramos. ¿Y por qué es importante, Nini, en el momento de que apenas esté el café, no molerlo? Porque tiene gases. Y los gases no nos permiten, siempre está gasificado. Todavía tiene los gases de la tostión, entonces todavía no nos puede marcar. Lo mismo cuando se va a acatar, también se debe dejar 24 horas. Para que se pueda. Haga de cuenta, cuando usted abre un tamal que ustedes salen todos esos vapores, usted no le mete de una vez la cuchara. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Esos vapores están calientes. Están calientes. Si molemos de una vez el café, se nos va a quemar también. Y nos va a dar un sabor que no es agradable. ¿Cuál es la forma correcta para tener ese café? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo no? Pues nosotros normalmente lo almacenamos en bolsas, porque esa es la única que hemos tenido aquí. Esas son las bolsas que almacenamos. Ahora se pasan a un tarrot. No, no, no tenemos. Pero sí. Tarrot es preferible en tarros o en bolsas. Tarrot es preferible en tarros o en bolsas. Eso es bastante malo. Es de empezar a... Tú recibes el café y allá también la calidad. Si viene para regional, para estándar, pastilla. Conocer todo ese proceso es importante para poder llegar aquí y poderlo. Cada proceso del café es importante. Todo va de la mano. Una preguntita. Para el cabez peso, ¿qué tipo de café manejas? ¿Estándar o...? Pues... O cualquiera sirve. No, ¿no es cierto? No, no se maneja. Pero hoy, hoy, justamente aquí siempre preparo con los buenos, los que se manejan, que el té blend que nosotros tenemos, que es el más top de aquí. Igual se puede hacer con un regional. ¿El blend? El blend. Sí, es una mezcla de dos cafés o más cafés. Se puede mezclar con un castillo, con un... Carturra, o un geisha. Son mezclas que se hacen y se maneja. Entonces, eso da un sabor, un perfil sensorial, pero obviamente también hay que caberlo mezclar, porque eso va en la altura, en el que estén cerca de fincas, en la altura que se manejen y en las variedades también. ¿Qué variedades maneja? Aquí en Minanda se maneja lo que es el castillo, el castillo, el castillo, el carturra, también tenemos tabi. Hay gente que tiene, o sea, en poquitas cantidades, pero lo tiene. Tabi, tenemos el... El variedad de Colombia, el variedad de Amarillo, el rojo, sí, también hay de esos. Y se pueden hacer las mezclas. También miramos que los cafeicultores sean juiciosos, ¿no? En los procesos que se debe hacer para atacar un café especial. ¿Qué es un cafeicultor juicioso? Bueno, son poquitos los que lo hacen, pero es un proceso bastante dispendioso desde la cosecha, de la recolección del grano. Debe ser maduro, no debe ser sobremaduro ni tampoco, debe estar en su punto, su nivel de azúcar. Se debe, se recolecta, se pone, se tira las tinas, obviamente, para el revalse. Ahí también se le hace el proceso de escoger, el pintón, el seco, el biche. Todo eso se saca y se deja solamente maduro. Se pasa a moler, acá lo manejamos, que los cafeicultores se manejan para las máquinas que tenemos aquí, en seco, no se le echa agua. Esa máquina viene específicamente para ese proceso. Y se deja, dependiendo de las duras que manejamos, manejamos de 1200, 1600, 1700 a 2020, la fermentación. ¿Cuánto tiempo? De 18 hacia adelante. Disculpa, no se le echa agua a cuando se está expulpando. Cuando se está expulpando, se está expulpando, se está expulpando, se está expulpando, se está expulpando. Estas máquinas que los cafeicultores de aromo tienen, todos no las tienen, pero sí la mayoría que las tienen, se maneja así. Entonces, esos son los procesos que nosotros hacemos. Y la fermentación la manejan ya de 18 hacia adelante, dependiendo de la altura de la variedad que nos hace. Y obviamente las personas que quieren hacerle procesos y que saben hacer los procesos, pues obviamente ellos ya tienen una de 40, 70, pero controladas. Son fermentaciones ya controladas. Miranda, no tenemos casi ese proceso. ¿Por qué? No. No, no lo hemos tenido. Hay, don Edgar, tránsitos de aquí en la asociación, ellos sí les pueden explicar que ellos sí han hecho ese proceso de fermentación en mar. No, aquí no. Manejamos, cuando tenemos algún pedido, lo manejamos de Corinto, Corinto no, a Porta y Florida. Ellos hacen esos procesos. Aquí no se han llegado. Se han llegado a hacer, pero ya hace mucho tiempo. En ese tiempo no estaba yo. Pero sí, o sea, más o menos sabemos que eso es un café muy rico, muy dulce, muy apetecido también. Pero también muy caro. Que mal les cuento. Sí, eso es básicamente como lo que tenemos en fermentación. Algo otra red. Que les ocurran todas las preguntas. O sea, que ustedes ya tienen identificados los productores que tienen diferentes variedades de café. Ese es el tab y este. Sí. Y también los clasivitan. Sí, también sí clasifican. Y por lo menos, cuando en el real, les explico. Claro, porque uno debe de sacar un café con mejor sabor, con mejor calidad y todo eso. Sí, todos los socios no hacen ese buen proceso. Es decir, entonces, hay la fermentación, estamos hablando de la fermentación, el buen lavado, secado. Obviamente, eso es muy importante. Y don Eter les explica también cómo hace el proceso específico. Cuando llega ese café aquí, ¿cómo hace para clasificarlo? ¿Cómo diferencian que es de cada socio? Pues nosotros ya ahí tenemos identificadas las veredas, las alturas. Pero para almacenar aquí, ¿cómo? Allá, se tienen, se separan. Se separan, primero, obviamente, sí, los lotes, los micro lotes, y los regionales, las pasillas, aparte, los regionales, los estándares. Y cuando llegan aquí, obviamente, se les hace la medición de humedad, se compra con medición de humedad. Deben estar, los regionales deben estar de 12, de 10, de 11, hasta 12, bueno. Pero los que son para sobreprecio o van con micro lotes, deben ir con 10.5, de 9 a 10.5. Y si no hay que bajar, se les hace el descuento y todo eso. Y se seleccionan y se pasan aparte.